Recuerda su lugar, tu beso estaba donde quedaba el tiempo que estaba perdido Lo verás, el corazón no te mentirá La vida no es la respuesta que nadie te espera sin sentido Cada vez me cuesta más cantar por la manera del sol Cada vez me iluminas, me olvidas lo que duele cuando acortas camino La vida no es la respuesta que nadie te espera sin sentido Cada vez me iluminas, me olvidas lo que duele cuando acortas camino Cada vez me cuesta más Cada vez me cuesta más Cada vez me cuesta más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!